Música Mirar la vida a la cara Siempre hay que mirarla a la cara Y conocerla por lo que es Suena el despertador parece el grito de la muerte Hace tres horas que duermo Traspasa la noche vomitando ansiedad En el cuaderno, en el infierno, con la cabeza como un bombo A la fuerza de voluntad, hombro Pero no siempre consigue poderme levantar Pierdo otra oportunidad roto Los problemas de sueño me hacen desear el final Demasiadas cosas en la cabeza Que estrés a no de salidas a corto plazo Le abrazo las promesas que me hago Pero al decepcionarme caigo más bajo Irritable y asqueado, me encierro mismo Siempre termino siendo el asesino de mi potencial El vino barato mejora las vistas del abismo O eso me digo aunque no me sepa cañar Jodida, jodida depresión La misma condena desde que el mundo dolió Cuesta dormir con los ojos tan abiertos Que la injusticia se clava tanto adentro Yo enamoré algo de la felicidad Pero se va con quienes la van a maltratar Jodida, jodida depresión Seduzca la alegría y responde que no Harto de echar de menos lo que jamás tendré Viajo con mi mente sin la mierda del SD Hasta estrellarme y solo veo las cosas malas Que inevitablemente ganan atándome a las sábanas En comprensión agota Hasta que Icardias mata Mi derrota es seguir esperando aullidos de ratas La felicidad sale barata A menudo es mi consuelo Un café de música y el perro en mis pies durmiendo No exprimo ni un cuarto de mi talento Por eso me odio Escribo desde niño y aún tengo miedo al folio Cuántos proyectos dejo medias Cuántas veces he quedado mal por mi cabeza desastrosa Con demasiadas cosas que se acumulan Cuánto frío con el alma desnuda Si me congelo Incinérame con las dudas que me devoran Siempre golpeo el reloj pero nunca llega mi hora La presión me bloquea No sé cómo no exploto No se ordena tantas ideas Saturao de todo Aquella vieja foto revela lo que más temí Que de esa pasión apenas queda algo en mí Pero llegué hasta aquí Más de lo que esperaba Más de lo que esperé aquellas noches de zarpada Sobreviví pero no pude salvar a la ilusión La he visto más allá de Orión Crucificada por la nada Jodida, jodida depresión La misma condena desde que el mundo dolió Cuesta dormir con los ojos tan abiertos Cada injusticia se clava tanto adentro Me enamorado de la felicidad Pero se va con quienes la van a maltratar Jodida, jodida depresión Seduzco la alegría y esconde que no No tengo caprichos pero si los tuviera No los pagaría mis padres con mi curro lleno La de veras Bueno, sólo llenarlas decir mucho Por eso lucho pa' que todos la tengamos llena Con dos conciertos solidarios cuanto demostrado Y a un costa se permiten andar atacando Que sacrificados aguantan a tanta mala gente El consuelo es lo que los buenos regalan siempre La conciencia rabia, la rabia frustración Que no cabe ninguna canción y a diario aumenta Dicen tu misión es imposible y no eres jizón Pero tengo licencia pa' dejar sus mentiras muertas También absenta por el compromiso no me arrepiento Pero cada día me cuesta más estar contento No sé si toda la tristeza es por la mierda de fuera O algo falla en mi cabeza La eterna espera desespera Jodida, jodida depresión La misma condena desde que el mundo dolió Cuesta dormir con los ojos tan abiertos Cada injusticia se clava tanto adentro Me enamorado de la felicidad Pero se va con quienes la van a maltratar Jodida, jodida depresión Seduzco la alegría y responde que no Jodida, jodida depresión Jodida, jodida depresión Jodida, jodida depresión Jodida, jodida depresión